Top of the Box, en un evento que midió la fuerza de los deportistas quienes en 5 minutos desafiaron a sus cuerpos para levantar diferentes pesos y demostrar su capacidad. Pues sí, bueno, no ha terminado, acabamos de terminar el segundo boot, que el segundo boot era de levantamiento, de fuerza, y pues sí, me fue bien, pude superarme, a mí mismo pude subir un poco más de peso del que ya tenía en este movimiento. Todavía nos faltan un boot más y de ahí calificamos a la final. Sí, es bastante fuerte, el crossfit es bastante fuerte, nos hemos preparado bien. Y como les digo, bueno, no ha terminado. Sí, es bastante duro el crossfit, es el complemento para mi verdadero deporte. Mi verdadero deporte es correr en cuadraciclo a nivel nacional. Yo lo hago para mantenerme físicamente, es exigente, es bastante exigente. Pero ya aquí estamos, compitiendo, más que un gimnasio, más que un box, somos una familia. Y invito a todo mundo a que ahora practique, es sano. Uno está expuesto a lesiones, pero si uno hace muy buena técnica, las cosas, los coaches le explican a uno bien. Entonces no te vas a lesionar, vas a disfrutar montones. Los invito de verdad a que participen en este deporte. El evento arrancó desde tempranas horas de la mañana y terminó a las 11 de la noche de este sábado. Lo hemos observado en otras ocasiones y le hemos estado dando seguimiento al crossfit de Gerardo. No, no es cosa fácil. Y no es sencillo, para nada sencillo, no es para nada sencillo. Antes de irme a una pausa nada más, quiero mandarle un saludo de cumpleaños hoy a mi sobrina Valeria, que está de manteles largos, está cumpliendo nueve añitos. Así que Valeria, un peso enorme, ahí está en sintonía de Deportivos del 13.